Ah, más vídeos. Ahora sí tiene, ahora sí tiene subtítulos. De hecho, ahora que tiene subtítulos no está hablando. Veamos cómo progresa el necio de Donkey Kong. Es una figura de Donkey Kong dentro de un barril, no engañas a nadie. No está ahí. ¿Es una reproducción? Es cierto, mi escamoso amigo, el mono no ha conseguido aún su primera banana. Sí la he conseguido. Sí la he conseguido. Tengo una banana. Donkey Kong. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho? Muy bien, Donkey, pero necesitarás algo más que fuerza bruta para detenerme. Tiene que ser más británico probablemente. Banana. ¿Jungla Jocosa? Lo del... Oh, banana. Lo mejor del juego. Es súper gratificante. Dekka, reúne tantas bananas como puedas antes de cruzar por estos saltos mortales. Oh, no sé. Oh, mierda, estos. Oh, qué hijos de perra. Esos te desbloqueaban el jefe. Y tenías que darles... Conseguir 75 o más, Donkey Kong. Dekka, Dekka, son gángsters. Y conseguirás una medalla de banana. Creo que esos eran los que te desbloqueaban el jefe. Tenías que conseguir trillones de bananas para que te abrieran las cosas. Son lo peor. Odio a esos tíos. No recordaba que los odio, ahora he recordado que los odio. Y... Madre mía, qué skill. Vamos a empezar desde el principio como si no hubiera pasado nada. No son predicciones, son deducciones, son spoilers. Creo que no hablé nunca con ellas. Cosas mías. Me ponen automáticamente mirando la siguiente, sí. Estupendo. Madre mía, los 25 frames por segundo, qué calidad. Estupendo. Y en este juego hay literalmente toneladas de coleccionables. Cada con... O sea, cada mono distinto del grupo tiene que conseguir... Creo que son 100 bananas por nivel. Cada uno de ellos. Un total de 500 por nivel. Tienen mejoras en todos los niveles. Tienen pruebas que hacer en todos los niveles para bananas doradas. Es ridículo. Me tiré bastante tiempo con él. Pero bueno, quién sabe si ahora lo haré más rápido. Y estos son monedas que no recuerdo para qué servían. Creo que era para comprar objetos. No puedo pasar por aquí todavía siquiera. La cámara, lo de acostumbrarme a generar la cámara algún día llegará, eh. No, no he pillado los controles todavía. Pero esta partida pensaba yo que era pequeña. Aquí. Aquí. Deca. Aquí deca. Para los amigos. Deca. Para... Para los de... Los del barrio. Deca. Pues son definitivamente una... ¡Squack! Los secuaces de Carrul han escondido. 25 bananas doradas. En este área. 25 por área. Pero solo podrás encontrar 5 de ellas. Sin la ayuda de... Los otros. Había 5 doradas por cada uno. 5 bananas doradas por cada uno de los monos. ¡Oh, wow! No recordaba que había tantos coleccionables. No lo recordaba. Ahora lo recuerdo. ¿Podría hacer aquí un culetazo? Nope. Wow. Pues habrá que volver a todos los mundos muchas veces. Ya digo. No voy a poder hacer... Todos los mundos... No voy a poder terminar un mundo en un live stream. Pero hay que conseguir 25 bananas doradas. Las bananas doradas en Banjo-Kazooie serían las... Piezas estas. ¡Uh, quieto! Esos son bananas. Esos son bananas. Ven. Ven. ¿Podría coger esto así siquiera? Lo estoy haciendo el mono, literalmente. ¿Cómo puedo coger el globo? ¡Ah, espérate! Ya estoy atontado. ¡Wiii! Amarillos son para Diddy. ¿Verdad? O rojos serán para Diddy. Los plátanos y las monedas tienen un color por cada uno. No, estos son de Donkey Kong, ¿no? ¿Por qué no puedo coger esto todavía? A lo mejor estoy saltando mal. A lo mejor es que no puedo hacerlo aún, ¿eh? Ya digo. Lo jugué hace un montón de tiempo. No recuerdo exactamente cómo eran todas las cosas. Y por todas quiero decir prácticamente nada. Como de costumbre. ¿Fuego de discreción? No ha funcionado. Pero ese globo lo podía coger, se supone. A lo mejor tengo que cogerlo cuando tenga la siguiente mejora. Pero mientras puedo seguir saltando como un tonto... Creo que el globo eso no lo puedo coger. O sea, ya vale. Amarillo son para Donkey Kong, rojo... O sea, todos los coleccionables tienen... Están codificados por colores. Rojo para... Perdón. Amarillo para Donkey Kong, rojo para Diddy Kong... Y el resto de colores no me acuerdo. Así que me los iré inventando sobre la marcha. Creo que era rojo para este. Pusa a Z para viajar a la arena de batalla de Karul. Golpea a sus matones para ganar una corona. Y las coronas ni me acuerdo para qué servían. Pero ahí tenemos la armería. Y antes de entrar a la armería vamos a hacer la arena de batalla esta misteriosa. Bailando. Tienes que terminaros en el tiempo que te ponen. O sobrevivir. No me acuerdo si era sobrevivir. O matar a todos. Seguramente sea matar a todos. Habrá que matar a cierto número no... No identificado todavía. A lo mejor es sobrevivir y ya está. Es sobrevivir. Solamente tenía que sobrevivir. Estupendo. Bien jugado. Las coronas son para hacerte el chulo. Es otro coleccionable. Hay que coleccionar todo. Es para demostrar que somos el rey de la jungla. Armería de Funky. Funky ha cambiado un poco desde... No, eso no es igual que Mario Kart. Wii. Ha pasado mucho tiempo Donkey, colega. La vuelta de K. Rool. El K. Rool. Es un verdadero rollo. Pero el gran mono está aquí para... Ayudarte con algún material para patear reptiles. Prueba esto. Tengo una genial arma que aplastará este ejército de K. Rool. Y será tuya por las tres monedas. Hacemos un trato. Justo las que me he encontrado. Sin venir a cuento de camino aquí. Qué oportuno, sí. Escupecocos. Creo que el escupecocos es para romper el globo. Un poco violento, pero creo que es lo que había que hacer. ¡Comar Donkey! Déjame que te dé el informe. Para sacar y guardar tu arma, pulsa y mantén Z. Entonces pulsa la izquierda en los botones de la C y luego pulsa B en muchos botones. Ahí, ahí. Para disparar también puedes pulsar arriba para utilizar el modo de virilla. Si te quedas sin munición, yo soy el encargado de vendértelo o algo así. Soy tu benefactor. No sé. No tenemos nada que hacer ahora, Donkey, colega. Me temo que debo trabajar en mi siguiente proyecto. Tú sigues fabricando armas de destrucción masivas con cocos y cosas de esas. Pero bueno. Vamos a volver para abajo porque tengo la teoría de que tenía que romper el globo a base de supercocos de estos. ¡Ah, mira! Y esto es un munición. Es definitivamente lo que hay que hacer. Vale. Momento. Mirilla en primera persona. No me pongáis una mirilla de verdad. Sería mucho pedir. ¿Y se disparaba con la B? Nope. ¿Con Z? ¿Con esto? Es que tengo que sacar el arma primero, eh. No la he sacado aún. Hola, soy un arma. Y ahora me muevo con el arma. Y ahora puedo poner la mirilla. Y disparar con B. Los avi... ¡20! Mierda. ¿Cómo guardo esto? Los controles me va a costar acostumbrar un montón. Pero puedo ir literalmente con la pistola sacada por el medio de la selva. Lo cual es bueno. Buenas. Y ahora podemos masacrar a todo. Hay que poner armas. Es como si tuviéramos un Kazooie portable. Que es un lanzacocos. Y ahora que puedo defender a mi patria. Y extender la libertad allá donde vaya. Vamos a continuar a ver. No recuerdo ni siquiera que es ese icono de ahí. Pero hay más globos que romper que son más monedas. Más... Más plátanos. Y tengo ya 20 y necesito 100. O sea que... Vamos, no, vamos mal. Pensaba que aquí era para avanzar. Pero no, era por abajo. Vamos. A ver si me acostumbro a los controles eventualmente. Es evidente que no. Y los cañones, pues. Ahí va. No me acordaba. Si me agacho, no vas gateando. Pero puedes hacer esto. Tú, tú, tú. Puedes bailar. Puedes bailar en el sitio. Y es bastante inquietante también. O volverá tu planeta girando. ¿Vamos a coger eso de ahí? Tal vez vamos a coger eso de ahí. Quizás necesites la ayuda de Funky para sacarme de aquí. Gracias, Diddy Kong. Gracias que me saquéis botones por ahí para pulsar. Me los podías poner un poco más lejos, ¿eh? Vamos a abrirte. Bueno, se ve ahí. ¿Camos en primera persona? Sí. Soy un submarino total en primera persona. ¿De dónde sale ese rayo de luz? Hay que activar los tres botones de cocos que hay arriba para liberar a Diddy Kong. Pero podemos conseguir a Diddy Kong ya. Diddy Kong tiene que ser el segundo personaje. Hombre. Qué menos. Y más plátanos. Ya tengo 30. Solo me faltan el doble de lo que llevo. Ah, eso me daba vida. No necesito... Esperar... Madre mía. Controles. Este transporte lo tengo activado, ¿eh? Un momento. Creo que he visto... No voy a transportarme. Ah, mierda. Esto es para Diddy. Vale nada. Ahora mismo me estaré peleando con los controles. Pero es que... Guau. No recuerdo... La mitad de las cosas. Había un coco ahí, ¿no? Tengo que llegar. Joder, Donkey. Podías girar en el sitio. Tiene que dar ahí media vuelta. Súper raro. A ver. Me acuerdo de todos los controles. Definitivamente... Ahí está. Había que ser preciso, además, para hacer esto y la... Y... ¿Me están estafando? ¿Por qué me están estafando? Estoy en todo el borde. No puedo estar más adelante de donde estoy. Un paso para adelante. Qué buena cámara. Mierda. Pues la hemos liado. Tendré que disparar desde arriba. Vale, pues nada. Seguiré con el bazooka sacado. O... Espera, mejor no. Uh, mira. Me puedo parar. Vamos a guardar el arma. Quiero ver si no hubiera nada por aquí arriba, pero no. Uh, quietos. Quietos, paraos. Puerto, me parece que hay daño de caídas. Vale, aquí tengo un coco al que darle. Ahora le daré. Monedas y teletransporte. ¡No! Tendrás que hablar con el viejo Cranky antes de poder usar esta chapa. Te enseñaré dónde puedes encontrarlo. Y habrá que pagarle estas monedas, imagino. Justo por ahí no puedo entrar todavía, pero gracias. No puedo disparar cuando estoy en el agua. Está a tomar por culo de la vida, ya lo sé. Ay, me parece que aquí conseguías el rinoceronte. Pero bueno, hay que... Necesita más poderes, igual que con Banjo-Kazooie. Para activar ciertas chapas. No sé por qué le hicieron por meter chapas en sus juegos. Esperad. Es para activar los poderes. Se me había desconectado el mando, pero no os habéis dado cuenta. Nunca lo sabréis. Vamos a ver. ¿Dónde estoy yendo? No. ¿Puedo llegar hasta allí? Creo que tal vez sí. Sí, vale. Puedo avanzar. Y se me ha olvidado darle en la parte de la izquierda al coco. Así no voy a terminar esto nunca. Tengo que liberar a Didi, tal vez. Y ahí arriba estaban los de los plátanos. Pero bueno, no me hace falta subir ahí todavía. Ouch. Así podemos liberar a Didi, por lo menos. Que esto empiece a ser ridículo. Y a lo mejor se puede hacer el primer jefe. Ay, creo que necesitaba a Chunky para esto. Ya digo. Los mapas están pensados para los cinco personajes. Aunque al principio solo tengas a uno. Lo cual te deja con cara de tonto la mitad del tiempo. Porque no puedes acceder a ningún lado. Tengo que volver a subir para arriba. No tenía que haber bajado. Primero voy a activar el coco este de aquí. Liberar a Didi y esas cosas. No gastando coco espana. Vale. Un coco. Ya. Ya está liberado prácticamente. Madre mía los controles. Ya me acostumbraré. Tengo que girar la cámara así no tener cámara libre. Cuesta acostumbrarse. No sé. A ver. El otro está aquí debajo. Ergo. Uy. Sube para arriba Donkey. Sube para arriba. Se supone que debería poder dispararle desde aquí. Vale. Y el tercero no sé. Estaba por la derecha por alguna parte, ¿no? Por aquí tal vez. O por ahí. O ahí hay plátanos. Hola. Está delante de tus narices. Estúpido atontado. Tenemos un Didi. ¡Yupi! Vía libre. Banana. Ahora que estoy libre puedo ayudarte recogiendo bananas rojas. Me iré a esperarte en el barril Kong. Hasta que me necesites. Hablar lento es súper inquietante. Vale. Ups. Tengo que intentar controlar mis impulsos homicidas. No puedo dejar de repartir libertad ya donde voy. Y a lo mejor debería controlarme un poco. Primero creo que deberíamos ir a ver a... A... Cranky. ¿Cómo era el viejo? No me acuerdo. Si hay cinco bananas por personaje necesitarás comienzas para llegar. No sé de qué estáis hablando, pero vale. Y ahora se han activado las bananas rojas. Y luego empezaremos a ver un crisol de bananas por ahí. En el mundo. A casco porro. Y por ahí puedo bajar, ¿no? Sí. Y aquí puedo cambiar de mono ahora. Snides. ¿Quién era Snides? Te daba algún tipo de poder también, supongo. Pero vamos a ver. Lo primero es lo primero más bananas. No he cogido la banana de Didicon, ¿verdad? Tengo que ir. Perdón, estoy hablando con el ingeniero. ¡Saludos! Snides es mi nombre. Que mi venganza no te asombre. ¿Sabías que Carrul ha estado trabajando en su máquina machacadora y pretende destruir tu isla? Yo era el jefe técnico del proyecto, pero ese lagarto traicionero me echó de su equipo porque no confiaba en mí. Intentaré ayudarte a parar la máquina de Carrul, pero tendrás que encontrar algunos de mis planos originales. Coleccionables. Más planos. Creo que se los dieron algunos de los más duros con pinches del rey, así que ten cuidado por cada plano que me devuelvas. Te daré una de estas bananas doradas que Carrul robó de su tesoro. Sin planos no hay bananas, nunca se sabe. Quizá te hagan ganar algo un... Vale, eso tiempo. Ese es el trato, Kong. Esto no es un juego, Kong. Los planos son vitales para ambos, así que ve y encuéntralos, o encuentra algunos, o... No tengo planos, pero puedo darle, mirad, cuántos planos. Todos los planos, esos planos. Cero planos. Me voy. Creo que los planos te los dan los jefes. Puede que me lo acabe de inventar, pero seguramente me lo acabo de inventar. Esa va a ser la versión oficial por ahora. Los planos te los dan los jefes, tal vez. Lo poco que recuerdo este juego, vamos a suponer que sí. Vale, voy a coger la banana que... Es verdad que se me ha olvidado cogerla. Se me ha olvidado. Pero, ya digo, hasta que no tengamos los cinco personajes, muchas cosas no las vamos a poder hacer. De hecho, aunque los tengamos, va a haber que conseguir... Va a haber que volver a muchos mundos. Este juego no es tan estructurado como Banjo-Kazooie. Incluso es más caótico que Banjo-Kazooie, estoy seguro. Va a haber que volver a mundos anteriores más veces que en Banjo-Kazooie. Casi seguro. Casi, casi seguro. Y sobre todo con lo que me estoy acordando de todo esto, seguro. Ups. Donkey Kong es la segunda vez que casi te estampo por ahí por la vida. Sube, 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 sube. Quiero ver. Porque lo que viene siendo el ángulo de cámara no es el mejor. Supongo que deberíamos ir para allá abajo. Oh, hay bananas. Y tengo que conseguir esas bananas que estaban en alguna parte por aquí, pensaba. ¿Qué más da? Vamos a... ¡Ha funcionado! Digo, es que no me apetece subirme al árbol para llegar hasta aquí. Aún no voy a entrar aquí. Saber que eventualmente entraré aquí. Pero... Pero eso. Oh, Dios. Se ha activado toda la zona de ahí. Iré a ver a... Iré a ver a Cranky. Luego cambiaré de... A Diddy. Pero hombre, la celebración de Donkey honestamente es mejor. Aunque lo de Oh Banana, para vuestra satisfacción, que sepáis que lo dicen todos. Lo de Oh Banana... Dios, me acuerdo que de pequeño la primera vez que me puse que jugué a este juego. Está obsesionado con intentar llegar para acá. Era una zona a la que no podía llegar. Y era como, no, tiene que haber alguna forma. Y luego digo, tendrá que ser desbloqueando a... A Diddy Kong o algo, pero no. No puedo, no puedo, no puedo llegar hasta ahí arriba. No, no todavía. Y no hasta medio juego. Pero bueno. Y habrá que conseguir mejoras en un mundo y volver a mundos anteriores para zonas que tienen que utilizar esas mejoras. Es bastante caótico. Pero el caso es que hay cinco bananas por... Cinco bananas doradas, eran, ¿no? Por personaje. En cada mundo. Y llevo dos con Donkey Kong. Ya está prácticamente terminado el mundo, ¿no? ¿Podemos cortar el live stream y decir que hemos terminado el mundo este, no? Yo creo que sí. Yo creo que con esto me conformo por hoy. Suficiente. Dos bananas doradas. Tal vez sea suficiente y no acordarme de los controles. Buenos días. Tú eres más duro, ¿eh? Te crees muy duro. Tienes gafas de sol y ya te crees más duro, ¿eh? Eres tú muy chulo. O tal vez los planos los tenga quien le salga de las narices en cualquier momento. Esto va a ser desconcertante. ¿Por qué tiene... Y puede que lo diga bailando. ¿Por qué tiene este tío un plano? Y me voy a ir que me pega. Pero me voy a ir rodando. Voy a tener que matar a todos los cañanes estos. Hola. Ah, que jode. Toc, toc. Deja de pegarte. ¿Por qué tenéis planos? Los planos, aparte, tienen cierto color. ¿Qué significa el color? Solamente uno de los enemigos, solamente uno de los Kongs puede coger ese plano. Es absurdo. Au. Todos los coleccionables tienen colores. ¿Y qué hace una pluma de Banjo-Kazooie? ¿Qué hace una pluma de Kazooie aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué personaje siquiera usaba plumas? ¿Tini? ¿Tini Kong usaba plumas? ¿Se llamaba Tini? ¿Cómo se llamaba la Kong esta pequeña? Ah, da igual. Pero no puedo hacer por aquí. Todavía hemos perdido un tiempo sin valioso. ¿Quién me está tirando las ganas? En serio, ha dejado de ser gracioso hace un rato. ¡Ea! Me voy rodando. Aunque creo que pegar patas es más rápido, pero bueno. Todos los coleccionables tienen algún Kong que tienen que hacerlo. El rosa creo que es el Chunky Kong. Creo que es el grande. O sea que la hemos liado. No me voy a acordar ni de coña de que tengo un power up ahí. A ver, puedo avanzar también por aquí. Vamos a avanzar por aquí. Son las plumas de Banjo-Kazooi. ¿La Stini? Sí, vale. Son totalmente las plumas de Banjo-Kazooi. Yo creo que la textura la han reciclado. Por si acaso, voy a mirar bajo el agua. Para asegurarme de que no hay gana por aquí. Pero no lo parece. No hay nada. Voy nadando mucho más rápido buceando que por la superficie. ¿Quién iba a decir que los monos sabían bucear? Tenemos ya más de la mitad de las bananas de Donkey Kong. A lo mejor se pueden conseguir todas las de Donkey Kong ahora. ¡Uf! Fantástico. Esto es un poco vergonzoso. Pensaba que me iban a hacer daño o algo, pero no. Es que intento cambiar... Intento... Ayudar al personaje a usar la liana, a saltar. Y no hace falta. Solamente hace falta darle al botón de salto. Oye, tranquilidad. Que no me he metido yo contigo. Sabes, pero lo haré. El color del pelo de estos idiotas indica quién lo tiene que matar. Me acabo de dar cuenta. Este tío me va a dar un plano rojo. Pero te va a matar por feo. ¡Hijo de perra! Esta zona totalmente es para Didi, ¿eh? Estoy aquí perdiendo el tiempo con Donkey Kong. De hecho, he dado una vuelta muy grande. Pero tú me vas a dar vida. Fíjate qué cosas. Y puede que el otro de ahí también. A estos bichos, por ejemplo, a las abejas. Hay que matarlas disparando. Son las abejas de Donkey Kong Country. Que no se podían matar de ninguna forma. Eran el típico obstáculo a evitar. Pero aquí sí se pueden matar porque tenemos munición pesada. ¡Cocos! A nadie le gusta el sabor del coco. Bueno, sí. Pero los fragmentos que deja. Típicos dulces de coco. Quedan como repeluco. Pues eso. No le gusta a nadie. Y nada más que por el asco hemos matado a ese enemigo. Y voy a coger más porque soy una mala persona. Vale. Avancemos. Y tú, quita de medio. Fantástico. Menudos saltacos que meto con esto. Si es que no hace falta subir. Si es que es lo peor de todo. Que sí, sí. Me he dado cuenta. O sea, me he dado cuenta de que tiene el color de pelo rojo. Os lo voy a decir ya. Es la primera vez que me doy cuenta de que los enemigos tienen distintos colores de pelo. ¿Vale? Como ese que lo tiene azul. Que creo que es para el Donkey Kong. Para el de los brazos. Me acabo de dar cuenta por primera vez. Cuando me pasé el juego al 101%. Nunca me di cuenta. Nunca. Jamás. Puede que lo recuerde. A lo mejor sí que me llegué a dar cuenta. Pero me voy a arriesgar a decir que no me di cuenta en todo. Lo jugué de pequeño. Básicamente, como había mucho tiempo libre cuando eres chiquillo. Pues intentas hacer todo con todos los personajes. Básicamente. Y esto hay que sacarlo y tal. Se puede hacer... Se pueden sacar y quitar las armas cuando estás ya en primera persona. No hace falta entrar en primera persona después. Estúpido globo de las narices. ¿Te vas a reír de mí o cómo? Sí, sí. Se va a reír de mí. Definitivamente se va a reír de mí. ¿He conseguido una medalla? ¿Por conseguir 75? Anda. Pero intentaré conseguir... Hay 100 por cada uno. Intentaré conseguir las 100. Buenos días. Eso de ahí es importante. No lo voy a usar todavía. De hecho, creo que no me van a dejar usarlo. Pero... ¿Cómo se llamaba el rinoceronte? ¿Raino? Súper poco original. Está en este juego. Pero creo que me lo va a explicar. O va a ser un poder que me va a dar... El viejo. O sea que... Voy a hablar con el viejo primero. Lo único malo de este juego es que los accionarios están un poco vacíos. No hay así mucha decoración tampoco. Las texturas no están mal para ser de la Nintendo 64. Gracias al todopoderso expansion pack. Pero... Pero los accionarios son así... Vacietes. En... Banjo-Kazooie... Daba la impresión de que estaba todo un poco más compacto. Y que había más cosas. Rambi. Rambi. Dios. No me acordaba de Rambi. O sea, me acuerdo de Rambi y no de su nombre. Cranky. Vamos otra vez a drogas. Muchas drogas. ¿Cuántas drogas tienes? Y hazme un buen precio. Hazme de rebaja. He perfeccionado otra de mis pócimas, donkey. Y será tuya por solo 800 monedas. Tres monedas. Por lo menos tiene precios fijos. Lo que viene siendo la inflación todavía no le ha afectado. Vale. Furia babuina. Barrilus peligrosus. Lo ponen como en los dibujos de... Del coyote. Ahora puedes utilizar los barriles bomba. Encuentra mi chapa. Con tu asqueroso hocico en ella. Y pulsa Z. Para lanzarte en esa dirección. Son... Ah, son los barriles explosivos. Son los de transportarse. Vale. Cuando estés en un barril pulsa Z para lanzarte a ti mismo. Maravilloso. Esto no es un poder. Es utilizar un objeto. Aún no podrás tomar otra pócima. Ven a verme en el siguiente nivel. Eso es. Sin ningún tipo de descaro. En el siguiente nivel. Pues vale. Vale. Entonces sí que vamos a utilizar a Rambi ya. Pensaba que necesitaba el poder. Pero no hacía falta. Y de hecho he gastado cocos para nada. Me siento ligeramente avergonzado. Madre mía. Ábreme la puerta. Rambi. Ahora sí. Te lo ponen aquí sin ningún tipo de explicación. Ah, esperad. Rambi piensa. Para volver a ser Donkey Kong pulsa y mantén Z. Entonces. Pulsa. Derecha. Pulsa y mantén Z. Y entonces pulsa B. Para cargar. Era izquierda. Perdón. Para cargar el ataque. Me he enterado de todo. La música era buena. Y hay que cargarse las casas, por cierto. Guau. Qué cámara. No recuerdo si había tiempo para hacer esto. Ah. Hay bananas para aquí, para estos dos. Fantástico. Ay. No puedo coger. No puedo coger esto. Voy a dar una vuelta con Rambi. Es más. No. Esperad. Primero voy a coger las bananas. Y ahora me iré a dar una vuelta con Rambi. Al fin y al cabo puedo volver aquí cuando quiera. Oh, banana. Esa es la tercera ya. Y ahora sí que me voy a dar una vuelta con Rambi. Rambi. Vamos a dar un paseo. ¿Por qué me han vuelto a bloquear esto? Por Dios. Más cocos gastados aquí que nada. Tiraré los tocococos de tres en tres seguramente casi siempre porque siempre se puede fallar. Pero creo que puedo irme con Rambi por ahí a explorar. Voy a comprobarlo. La música mola. No puedo. No puedo. Si me alejo demasiado del sitio me destraforman. Ahora lo recue... Pues aparentemente sí que podía llegar hasta aquí. Fíjate qué cosas. Rambi. Eres un vago. Ahí podríamos haber venido todo este tiempo. Y no hemos venido. Me he pasado hacia adelante. A lo mejor tenía que haber girado a la izquierda. ¿No puedo destruir la casa del viejo? No. Se puede intentar. Pero no se puede destruir. Guau. La cámara voy a estar como un tonto mirando hacia la nada a la mitad de las veces. Es imposible. No. No se puede destruir la casa del viejo. A ver. Precaución. Amigo conductor. La senda es peligrosa. Ahora sí. Yuuu. ¿Otros de estos? Pero... Pepepe. Pero el poncho. Pensaba que solo había uno de esos por nivel. Tal vez tendría que haber entrado al otro. ¿Este es después? Voy a entrar. ¿Por qué hay uno de estos aquí? No. Excuse. No.